Había decidido no subir ningún vídeo esta semana, pues estoy trabajando en algo considerablemente grande y pretendía tomarme un lunes de descanso, pero como me gusta más de la cuenta esto de crear contenido, pues toca que os hable de Yu-Shan. Estamos ante un juego indie y como tal su propuesta debe ser original, y la verdad es que lo consigue. Digamos que no es un simulador de escalada porque no tiene tal profundidad, pero su mecánica principal se basa en escalar una montaña desde su punto inferior hasta la cima. Esto de por sí ya es bastante entretenido porque requiere que alternemos los gatillos ya que estos representan a cada uno de nuestros brazos y si por ejemplo soltamos el izquierdo, el derecho tiene que estar fijado a algo, o de lo contrario caeremos al vacío. Aquí no existe la muerte, pero sí que una mala gestión de la estamina del personaje hará que tengamos que repetir desde el último anclaje de nuestra cuerda. Tenemos 3 en total y podemos ponerlos donde queramos, digamos que funcionan a modo de seguro para comenzar siempre desde ahí. El sol afectará a nuestro consumo de energía, al igual que marchitará algunas de las flores que nos sirvan como apoyo, mientras que si éstas se localizan en plena sombra siempre estarán totalmente sanas y disponibles para su agarre. Como buena obra independiente, esto se basa en la experiencia y ahí lo audiovisual juega un papel fundamental. Estéticamente no podría decirse que la composición sea fea, pero sí que tiene una mezcla rara para que el conjunto no se sienta homogéneo. La música es escasa, pero suena cuando debe y genera una bella estampa que nos hará recordar la esencia de este tipo de títulos. En nuestro viaje encontraremos multitud de caminos, siendo válidos casi todos ellos. Esto es algo bastante positivo, porque algunos son algo extensos y pueden hacernos dudar de si vamos en la dirección correcta. Iremos obteniendo cartas que nos van contando una historia, y aunque se agradece que su contexto esté documentado, éstas son desorbitadamente largas, lo que genera que dejes de leer a partir de la segunda. La duración no solo es ajustada, sino que se siente idónea, pues con una jugabilidad tan breve y concreta, es todo un acierto que se sitúa entre las 4 o 5 horas. Aún así, entiendo que para algunos pueda terminar siendo algo monótono y repetitivo, pues la exploración deja de resultar satisfactoria en la recta final o último capítulo, de un total de 6. Ya sabéis que no soy habitual consumidor de esta gama de videojuegos, y que solo los disfruto cuando necesito relajarme entre tanto lanzamiento de gran presupuesto, y este ha sido el caso de Usant, algo distinto y distendido que me ha sentado de maravilla, porque como todos sabemos de sobra pero a veces olvidamos, la esencia no está nunca en el destino, sino en el viaje.